Saludamos también al señor Mauro Molina Fano y esposa Julia Mercado como también saludamos a Raúl Molina Fano, mil gracias quien hace posible mi presencia en este hermoso escenario con este lindo público Ahora sí, maestro Cuánto me peso de haberte querido Olvida, te quiero, pero ya no puedo Pero ya no puedo Cuánto me peso de haberte querido Olvida, te quiero, pero ya no puedo Pero ya no puedo A ver esas palmitas ¡Vamos, arriba! ¡Es arriba, es álvar aonia, es álvar aonia de ese lindo público! ¡Tanta, Cisca, comorados y sal рай, de Mandeja y lukta! ¡Tailedia were talking! ¡Tailedia were talking! ¡Bien! Tanta chisca, chaya morados y sascha, y en la chayucar, caricia huacán, caricia huacán, y eso, ¡qué bonito! Tanta chisca, chaya morados y sascha, y en la chayucar, caricia huacán, caricia huacán, caricia huacán, caricia huacán, caricia huacán, y eso, ¡qué bonito! ¡Celos, celos, toda la vida celoso! ¡Celos, celos, toda la vida celoso! ¡Celos, celos, toda la vida celoso! Celoso, celoso, toda realidad celoso Siempre me dices dónde estás, ¿con quién te has ido? ¿Cómo estás? Siempre me dices dónde estás, ¿con quién te has ido? ¿Cómo estás? ¡Para todos mis celosos! Tonto, tonto, ¿cómo no voy a quererte? Tonto, tonto, ¿cómo no voy a amarte? ¿Por tu aguacito yo yo? ¿Por tu cariño yo sufro? ¿Por tu aguacito yo yo? ¿Por tu cariño yo sufro? ¡Sí o no! ¡Cuánto lo querías! ¡Haz, ha, 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 ha! ¡Para Mauro, mi madrino, ¡haz, no! ¡Señora Julia Mercado! ¡Haz, Raúl, madrino! Dices tan bien más, que nunca me has querido, dices tan bien más, que nunca me has amado Sin el barcocholito, ¿por qué vas sin corpuchonas? Sin el barcocholito, por mi cariño yo sufro ¡Viva la lista tierra de los pócaras! ¡Sí! 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 No se te acolqué y no, ¡ay! Que more, que more, que more! Band Mitglindita y banderita y bandera perguanita Bandbridad y band drugs bandera perguanita Que, bonito, bailaremos losЕños deonabanes ¡Que, bonito, gozaremos losЕños deonabanes! ¡Horrigo banderas peruanas! Bandarita y bandarita y bandera peruanita Bandarita y bandarita y bandera peruanita Que y que bailaremos con los canamales Que y bonito gozaremos con los canamales Desde la Junta de la Libertad Mexicana ¡Horrigo bandera! 5 por 8, 40, 48 años yo tengo Si se muriera mi suegro me quedaría 39, me quedaría 39 5 por 8, 40, 48 años yo tengo Si se muriera mi suegro me quedaría 39, me quedaría 39 ¡Horrigo bandera! Y eso, ¡qué bonito! ¡Horrigo bandera! ¡Horrigo bandera! ¡Horrigo bandera! ¡Horrigo bandera! 5 por 8, 40, 48 años yo tengo ¡Horrigo bandera! ¡Horrigo bandera! ¡Horrigo bandera! ¡Horrigo bandera! 5 por 8, 40, 48 años yo tengo 5 por 8, 40, 48 años yo tengo Chica, 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 gáname, 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 poli chasca. Y eso, con cariño, para todos ustedes mis amores. Gracias. Que hinchasca la dulce chasada de los ángeles.